Previo a la presentación de su más reciente novela, Cinco Esquinas, que se llevará a cabo en la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor peruano Mario Vargas Llosa habló sobre el proceso creativo de la historia. Eso es algo que la novela también quiere mostrar, lo que ocurre, esa relación sorprendente que surge entre estas dos amigas, probablemente en un contexto diferente jamás hubiera sido concebido. Sin embargo, en ese clima precisamente de inseguridad, de incertidumbre, de pronto el sexo puede aparecer como un refugio. La propia historia, a medida que la iba desarrollando, iba tomando unas derivas que la apartaban de la idea inicial y entonces al final ha quedado algo muy distinto, yo creo que ha quedado como un panorama, una especie de fresco de lo que es una etapa final de una dictadura dentro de un clima de gran violencia. Vargas Llosa destacó que la América Latina de hoy es mucho mejor que cuando él era joven, pero alertó sobre riesgos que conlleva el triunfo de Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos. Y hay que preocuparse muchísimo porque los efectos, siendo Estados Unidos el país más importante del mundo, los efectos van a revertir de la demagogia y del populismo, van a revertir no solamente sobre la población norteamericana, sino sobre el resto del mundo. Hay que, digamos, desear que los mecanismos de control que tiene una sociedad democrática, como es la norteamericana, controlen suficientemente al presidente de la República para que no produzca los estragos que él promete, digamos, hacer desde el poder, ¿no es verdad? Indudablemente, entre otros peligros, el de una confrontación mundial, se hacen los disparates que dice, pues puede llegar a ocurrir. Yo creo que hay que estar preparados para lo peor con la subida de Trump al poder, ¿no? Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviados Notimex.